El carácter transfronterizo de la 10 millas del Guadiana celebra el próximo domingo 12 de noviembre su edición número 28 en la que de nuevo España y Portugal, o lo que es lo mismo, Ayamonte, Castromarín y Vilarreal de Santo Antonio, se unirán para una de las pruebas más antiguas del circuito Gran Fondo. En la Diputación Provincial de Huelva se ha presentado esta bonita y peculiar prueba. Este evento tiene un gran arraigo atractivo y turístico para Ayamonte. Además pone de manifiesto la importancia que tiene la Eurociudad del Guadiana en nuestro municipio. Nosotros, como Ayuntamiento de Ayamonte, apostamos fuerte por el deporte, por un deporte de calidad, por un deporte y actividades y eventos deportivos en cualquier época del año y que nos ayude a fomentar el turismo deportivo muy importante para nuestra ciudad. 28 años es ya un recorrido de colaboración y cooperación entre Castromarín, Vilarreal y Ayamonte, que son los municipios que constituyen la Eurociudad del Guadiana. Para nosotros, Vilarreal de Santo Antonio somos un destino de deporte. El primer complejo deportivo de Portugal se ubicó ahí en Vilarreal de Santo Antonio, pero antes del complejo existía la hermandad con Ayamonte. La 10 millas del Guadiana tiene además el privilegio de contar con una de las fotos finish más atractivas del circuito en el puente que separa ambos países y que supone un gran atractivo turístico para aquellos que no quieran competirla. Esta prueba creo que tiene una imagen, una foto finish que es muy simbólica de nuestra provincia, muy simbólica de Ayamonte, muy simbólica de los municipios portugueses que organizan la prueba junto con nosotros, que es esa foto del puente de Ayamonte llena de atletas que nos recuerdan a grandes maratones como puede ser Nueva York, Boston, otras que se ven esa gran cantidad de corredores recorriendo un sitio emblemático como puede ser este puente que une ambos países. Esta actividad que se viene celebrando en los dos países se tomó en la que cada año se iba cambiando lo que era la salida y la meta de cada uno, un año con salida de España, otro año de Portugal. Este año nos tocaba a nosotros recibir la prueba, pero a raíz de, como decía, de las buenas relaciones que tenemos, pues se pidió el que Portugal asumiera este año otra vez la llegada. El día 8 se cierran las inscripciones que este año apuntan a más participación que el pasado año y desde el Ayuntamiento Ayamontino y la Cámara Municipal de Vilarreal de Santo Antonio quieren y esperan volver a llegar a esos mil participantes con los que contaban antes de la pandemia.